Bueno, un número elevado a cero es uno, ¿vale? Un número elevado a un número negativo es darle la vuelta. Uno partido es el número elevado a un número positivo. Y luego, si tengo una fracción elevado a un número negativo, es lo mismo que acabo de hacer aquí, darle la vuelta. Solo que abajo, en vez de haber un uno, como había aquí, hay un número. ¿Vale? Voy a hacerlo todo. Pero voy a hacerlo todo. Sí, eso no está en internet. 3 elevado a 4 partido 3 elevado a 5. ¿Qué hago? Según lo que tú sabes. ¿Y qué queda? 3 elevado a 3 elevado a 1. Queda 3 elevado a menos 1. Ah, vale. Porque es lo mismo que 1 partido 3. ¿Vale? Otra forma de hacerlo sería, como te expliqué el otro día, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Y me estás andando. Arriba que no queda nada, se pone un 1, ¿vale? Porque cualquier número multiplicado por 1 es 1. Venga, 5 elevado a menos 1, ¿cómo lo puedo escribir también? 1 partido 5. Vale. ¿Tú ves cómo te he señalado las reglas? Solo sigue las reglas. Las matemáticas, hay gente que piensa que es una cosa muy difícil. Y yo digo que es muy fácil porque no es como, yo qué sé, la psicología. Pues eso depende de la persona, ¿no? Para cada persona le tiene que dar un tratamiento distinto, tienes que pensar o dar clases. Pero las matemáticas son reglas, que las aplica y funciona. Además, las ecuaciones y los números y las letras no se quejan. Ni te dicen, me va bien, me va mal. Tú le aplicas la regla a la expresión y te sale. Y no tienes que pensar. Venga, ¿cuánto es a elevado a menos 6? Sí, 1 partido 6. ¿Cómo? 1 partido a A elevado a 6. Eso. Uy, esto que es, que elevado a menos 1 por y elevado a menos 2. Es más difícil las matemáticas, en mi opinión, en el sentido de que tú la psicología la puedes entender. Es decir, a ti te ponen un texto explicándote la situación de una persona y tú te puedes poner en el lugar de esa persona. Pero las matemáticas, ¿cómo te pones tú en el lugar de una ecuación? O sea, y que abstrae más. ¿Vale? Pero es otra cosa que se puede aprender. Venga. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Todo lo que tenga exponente negativo va en el denominado. ¿Vale? Entonces podría haber puesto esto y luego multiplicarlo, pero... Venga, otro. Venga. ¿Esto se puede hacer X entre X? Venga. Vale. X partido a X. ¿Qué? Sí, ¿y qué queda? X. Vale, X ya está. ¿Y ahora? Y menos... Y elevado a menos 2. O también lo podría poner así. ¿Vale? Como lo he hecho aquí. Las X. Pongo X, 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 Y, 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 Y. Y aquí, X, X y 6Y. 1, 2, 3, 4. Tú piensa que las puedes ir tasando. No me importa cómo lo hagas. Yo te enseño de distintas maneras. ¿Vale? Si tú crees que tasando te va mejor, lo escribe y tasa. Tú verás, como cuando lo hagas tres veces, ya no te va a hacer falta tasa más. Lo vas a hacer mentalmente. ¿Vale? Queda X partido y cuadrado. ¿Vale? Té, 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 té. ¿Uf? ¿Tú qué es? Tres. Esto lo de U es para asustarte. Si te asustas, piensas peor. Entonces, tiene que no asustarte. Venga, ¿cómo hago esto? Como tiene un menos arriba, yo lo voy a poner así. ¿Vale? Aplicando esta regla. Y ahora hago lo de abajo. Lo de abajo, ¿cómo sería? Tres X, y a la cuatro. Tres X elevado a cuatro. No, se eleva cada uno de los factores al cuadrado. Sería tres al cuadrado, X al cuadrado, y luego... ¿Y luego? ¿Al cuadrado? No. Porque ya está al cuadrado. Si lo elevo otra vez al cuadrado, ¿cuánto es? Y al cuadrado, al cuadrado. Cuatro. Bien. Entonces este, te voy a dejar que lo piense un poco y luego el otro. Pensad que lo que estáis haciendo es un borrador. Que luego eso va a cambiar según las cosas que tengas que estudiar más, las cosas que tengas que estudiar menos. Eso lo iréis cambiando. Pero si tiene que haber al final una estructura que sigue ahí todos los días. Esto es fácil, ¿no? Lo que tiene exponente negativo va a tener denominado. ¿Vale? Y ahí no hay nada que simplificar. Ahora te lo saco y luego hacemos el otro. Gracias. Gracias. Gracias.